... Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a los inmortales de Canal Plus Liga, el espacio semanal en el que disfrutamos, ustedes y nosotros, de los mejores momentos, de los mejores partidos que ha dejado la Liga de Primera División en estos 20 años de historia, más de 20 años ya, de historia en la Casa del Fútbol, en Canal Plus. Y hoy nosotros tenemos un partido muy especial, vamos a saltar temporalmente a una de las últimas jornadas de la temporada 96-97, jornada 34, Santiago Bernabéu, Real Madrid-Sevilla. El Madrid iba a ganar la Liga con 92 puntos, dos más que el Barcelona, que hizo 90. El Madrid iba a conseguir estar primero de la jornada 14 hasta el final y Zucker iba a ser el máximo goleador con 24 goles. No llegó a la cifra astronómica de Ronaldo en el Barcelona, pero sí el Madrid ganó la Liga. El Sevilla, por desgracia, descendió en aquella temporada con 34 puntos. ¿Qué hizo Zucker, qué hizo el Madrid, qué hizo el Sevilla en este partido? Lo ven a continuación. Pues la pelota está en juego, el Sevilla juega a la izquierda de sus pantallas, fase segundo, uniforme, pelotazo de Ramis arriba. El Real Madrid a la derecha, con su uniforme habitual, completamente blanco. Y un partido importantísimo, los tres puntos en juego valen su peso en oro por los dos lados. Pistol jugando arriba. Ahí va a llegar a proteger la pelota Pecha-Mijatovín, que lo está haciendo francamente bien. Se ha ido de momento y de qué manera de Ivic, pero se fue la pelota. El balón será para el Real Madrid. Rank control de Pecha. Iba al lado cerrado. Aquí no había espacio para pasar por ahí. Un Sevilla en el que vuelve Prusineski, por cierto. Ha sacado ya la pelota al Real Madrid, sin problemas para un juez. En el que vuelve Prusineski al Bernabéu ahora con la camiseta del Sevilla. Un hombre que todavía recuerda por aquí, precisamente por la decepción. Cuando llegó al Real Madrid estaba considerado probablemente el mejor jugador de Europa. Y nunca ha terminado de mostrar en el fútbol español su innegable categoría y su innegable calidad. Muchas presiones, distintas circunstancias han terminado impidiéndoselo. Aunque sin duda hoy tendrá muchas ganas de demostrar aquí cosas que se dejó en el tintero. Ahí está jugando Prusineski, cambiando la pelota. Hacia la posición de Ivic. El balón va hacia la banda, se va a ir fuera. Saque de banda para el Real Madrid. Llega el Sevilla, toca la pelota a Salva. Atención que puede haber peligro en esa internada del Sevilla. El balón. Y gol. Parecía que iba a pitar algo López de la Fuente, pero el balón fue al vértice de el área chica. Y ahí ha conseguido el Sevilla su primer tanto. Creo que ha sido José Mari. El centro es magnético. Llegando desde atrás al centro de Salva. La defensa del Real Madrid completamente dormida. Lo vamos a ver repetido. Los dos jóvenes estrellas en la delantera del Sevilla. Salva. De qué manera la espalda, Roberto Carlos, José Mari. Sí. Si yo estaba, yo tardé en cantar el gol porque está mirando el juez de línea. Estaba buscando un movimiento por su parte porque vi que estaba adelantado a Roberto Carlos, pero evidentemente no por la parte de López de la Fuente. Se le miró y se quedó mirándole a ver si estaba en posición incorrecta o no. Y tardó en señalar el círculo central con lo que surgió la duda. No surgió la duda, pero atención que el Sevilla se adelanta en el marcador. A ver si Café le ha hecho la culpa a la celebración de... No te extrañes. Y ahora vamos a ver qué partido se encuentra el Real Madrid que tiene que intentar remontar si el Sevilla se mantiene con ese resultado atraso. Decide seguir jugando de la misma manera que en estos primeros compases del partido, la que evidentemente no está renunciando a nada. Ahí está el balón buscando ahora la carrera de Salva. Cortado Fernando Hierro. Llega Roberto Carlos ante Sartas. José Mari ha dejado su tarjeta de visita en lo que seguramente es la primera vez que pise el Bernabé. Era el primer ataque del Sevilla. Primer minuto de partido y primer gol del encuentro. Ahí está Fernando Hierro intentando buscar la carrera de Roberto Carlos. José Mari actuando también de defensa. Parece que va a acompañar las carreras de Roberto Carlos cuando suba el ataque. Ahí se le fue el balón a José Mari. El balón será del Real Madrid. Saque para los blancos. Y ahí está Payo Capello que acaba de llevar un susto con este comienzo del partido. Su argumento de eso de las celebraciones antes del partido no es porque no quiere que nadie tiene derecho a estar elogiado y permeado. Es más bien porque él tiene en el equipo, en el vestuario, un nivel de tensión. Cuando los chicos salgan al túnel están pues ya con muchas ganas. El balón al área, atención que va a controlar la pelota de Borsuker. Intenta el recorte, sacó la pelota a Prieto. El balón es para el Sevilla. Intenta recuperarlo a Fernando Redondo. Lo hace en el medio campo delante de Prosineski. Puede jugar para Víctor. Está pidiéndole la pelota a Sedor. Sigue Redondo jugando hacia atrás para Fernando Hierro. Y mientras que el Barcelona se adelanta, como ven, al Valladolid en Zorrilla con gol de Ronaldo. Lo cual ahora mismo deja, si quedan así las cosas, aunque evidentemente todavía queda mucha tela que cortar. Dejaría la liga con cuatro únicos puntos de ventaja para el Real Madrid. Frente al Sevilla merceza este gol de José Mari y al que ha conseguido Ronaldo en el estadio de Zorrilla. En un partido recuerden que también ha comenzado a la misma hora a las nueve de la noche. El Sevilla que sigue la carga. La pelota que va a llegar a Sartas. Cambia el juego hacia la posición de José Mari. José Mari encara a Roberto Carlos. Sigue amagándole, busca la línea de fondo. Ha tocado Roberto Carlos, será córner. Saque de esquina para el Sevilla. Se va José Mari hacia la zona de ataque. Cuando estamos viendo ahí el remate de José Mari a pase de Ulida, con el que estableció el primer gol del encuentro. Va a sacar Sartas. Palón muy cerrado, primer palo. Creo que ha sido córner de nuevo. Está José Mari en el primer palo, junto del Víctor. Qué bien ha sacado el balón. El córner Sartas ahí. Quizás José Mari le hubiera hecho un pelín mejor a tocar el balón. Muy bien sacado. Consistirá de nuevo. Ahí lo hace el Sevilla, ahora en corto. La pelota llega de nuevo a Sartas. Prepara el recorte Sartas delante del Víctor Millato. Sartas y Balón al segundo palo y de nuevo ha estado cerquita de poder buscar la pelota. En esta ocasión, Ivic, el debutante en el Sevilla. A lo largo de la temporada siempre ha sido noticia en las cantas de coles que encaja el Real Madrid en el juego aire. Y a otro para la colección. Coloca Fernando Hierro atrás. Saca la pelota del área a modo Illner. Había falta Raúl. Falta de Almeida. El balón para el Real Madrid. Va a dejar a Fernando Redondo. Roberto Carlos que ponga la pelota en juego. Roberto Carlos que saca con rapidez hacia la posición de Víctor. Ha tocado a Ivic. Intenta evitar el córner. No lo consigue. Será el primer lanzamiento de esquina para el Real Madrid por dos que lleva ya el Sevilla. Cuando hablamos de cómo la zaga blanca encaja goles de juego aéreo. Y muchas veces la culpa no es de los dos centrales sino porque los laterales permite que centran a los jugadores rivales. Y muchas veces es el lateral en el otro lado que se queda con el delantero que está rematando la cabeza. No los dos centrales. Sacando el córner intenta rematar de cabeza a Fernando Hierro. Tocó la pelota a Hierro pero no pudo encontrar la portería. Que defiende Juan Carlos. Osunzue saque de puerta para el Sevilla. Que está dando de momento la sorpresa en el Bernabéu. En el primer minuto de juego consiguió el gol José Mari. El Bernabéu que por cierto se lo ha tomado como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera llegado la gente al estadio. Pero ha pasado y mucho. Tiene ese tanto. Tiene mucha confianza. Ha sacado Osunzue. Pelota larga buscando a José Mari. Tocó de cabeza. Va a llegar al corte ahí. Chendo pero llegó con más potencia. Salva ha conseguido despejar ahora la defensa sevillista. Intenta llegar a Roberto Carlos. Se va a llevar la pelota a José Mari. Le está agarrando. No lo ha visto. No lo ha visto el de Miguel porque lo ha querido. Joaquín. Por la acrobacia. Yo creo que no lo ha visto Joaquín por la acrobacia de José Mari. Exageraba tanto su caída. Ahí lo vamos a ver. El agarrón es absolutamente evidente. Y bueno. No lo señaló. No le asistió en esta ocasión su ayudante a López de la Fuente. El balón para el Real Madrid. La pelota para Rafael Alcorta. Pide el balón cerrando. Redondo por delante. También Sedor. Llega el balón para Raúl. Intenta irse por velocidad. A punto de conseguirlo de frío. Que termina haciendo falta. Saque para el Real Madrid. Y pone la pelota en juego redondo. Que juega ya sobre Peña Millato. Y va a encarar a Rames. El 1 contra el 1. Hay ventaja ahí. El balón va hacia la cabeza de Raúl. Raúl lo tocó. Sacó la pelota. Cuando ya estaba a punto de rematarla. Velasco. Estaba a punto de rematarla. Víctor. Ha tocado Millato. Y debajo de los palos. Evita. El tanto del empate. De nuevo Ivic. Lichendo que tiene un corte en la ceja. En ese salto anterior que vimos. Con José Mari. Con José Mari en el centro del campo. Salvo. Creo que era salvo. Va a sacar Roberto Carlos. El balón muy cerrado. Ha tocado un tué. El balón muy cerrado. Ya era dentro de la fuente. Decía que estaba señalando saque de puerta. Al final saque de esquina. Cuando vemos la oportunidad. El Real Madrid no llega por un pelo. Raúl la saca de la esquina. El Real Madrid de nuevo. Ahora sí despejó la defensa sevillista. Va a llegar a por la pelota Sedor. Ya cortó el balón antes de que llegara Chendo. Juega con modo Illner que le devuelve. Ahora el holandés hacia la banda. ¿Dónde está? Miguel por Lanchendo. ¡Vamos! Toca el balón para Víctor. Víctor para Chendo. Se rejueba la Chendo a punto de perder. Deja de nuevo la pelota a los pies de Víctor. Víctor juega arriba para Pella Millatovic. Por dentro viene Daborsuker. Ahí amaga Pella Millatovic. Está buscando la opción para el centro. Intenta un caño. La pelota termina en córner. Tocó Illich. La pelota saque de esquina para el Real Madrid. Está empezando a apretar la portería de un zueg. Podemos ahí la ocasión completa. Illich que evitó un remate. Velasco que evitó un remate por detrás de Víctor que venía solo. Y ahí la última del Real Madrid que sacó Ibi debajo de los palos. Ha sacado Roberto Carlos. Muy cerrado sale un zueg. Toca con los puños. La pelota puede terminar saliendo de nuevo por la línea de fondo. Efectivamente será saque de esquina una vez más para el Real Madrid. Y no llegó Frieto para evitarlo. Saque de esquina. Y Roberto Carlos que es el que lo saca desde los dos lados. Pues corriendo de banda a banda. Van a poner la pelota de nuevo al juego. Víctor en el primer palo intentando caracolear buscando la pelota y no llegó a conectar con ella. Sartas el que saca el balón para Porfinesky. Jogadito él Fernando Redondo. Pisa el balón Porfinesky. Puede perder el balón. Lo va a recuperar Rafael Alcorta. Aunque tocó muy mal. Se le fue la pelota por la línea de banda. Sacará el Sevilla desde el lateral. El Real Madrid suele tener dificultades contra equipos que defienden mucho con el autobús. Yo viendo cómo está defendiendo Sevilla pienso que eso sería una mala idea. Yo pienso que es mejor jugar al Real Madrid en campo contrario. Porque cuando estoy viendo cómo está defendiendo es que no está haciendo con demasiado rigor. Principalmente porque el centrocampistas del sevillano son muy defensores. Está jugando Sedol para Fernando Hierro. Tenta meter la pelota y lo hace bien para Raúl. Lo excelente toco para Millate. Víctor Buscadá por Súker. Ha cortado Ravis. A Celí a la defensa del Sevilla ahí. Pero la pelota va a terminar en las manos de un sube. Bueno, si quiere defender este ventaja que tiene, este ventaja que tiene en el marcador en Sevilla. Si quiere defenderlo es que va a recibir una paliza. Hoy no necesitará muchísima suerte. Tiene que intentar seguir jugando fútbol contra el Real Madrid y atacar a este equipo. Y jugar en esta zona donde está ahora mismo si quiere sacar algo beneficioso de esta noche. De momento el equipo de Julian Rubio no está ni mucho menos renunciando a nada. Cortó Súker el pase de Prosinewski. La pelota llega con peligro. Peña Millatovic tiene el apoyo de Raúl. Va a aguantar Millatovic intenta irse. Se lió ahí. Se cerró el solo del hueco. Y terminó chocando con Ivic. El balón es de Robert Prosinewski. Abre la pelota. Hacia la posición de Almeida. Abre la pelota por el lateral. Perseguido por Fernando Redondo. Aguanta sobre la línea de banda. Toca para Prosinewski. Este para Sartas. Se desbarca Oulida. Tocó creo el balón a la espalda de Salva. Y va a dejar que salga Bodo Wildner porque la saque de puerta. Con jugadores del centro campo como Prosinewski, Almeida, Sartas. Tú no puedes contemplar defender. Es que pocas son jugadores de toque, de estilo, que le gusta atacar. Ya. Si la Saga quiere defender solo. Es que Sartas no puede defender solo. Muchas veces necesita que el centro campo, su propio centro campo, es la primera línea de defensa. Entonces, yo creo que el Sevilla tiene que seguir atacando. Y sacando el mejor provecho de gente como Sartas con Prosinewski. Y de momento estaba totalmente medianamente bien el equipo. Y que haya Prosinewski no pitó falta. Aunque la reclamó el propio jugador del Sevilla. Ahora sí ha apretado falta, Joaquín. Falta de Raúl. Ahí lo vemos el agarrón aprieto. Almeida saca el balón ya en Sevilla. Juega la pelota Prosinewski. Aguanta ahí a Sedor. Ha apretado falta López de la Fuente que le está pidiendo calma a Sedor. Había aguantado bien el balón Robert Prosinewski. Y ya está poniendo la pelota en juego. Bando para Ramiz que no entrega nada bien. Ahí Daborsuker busca a Miyatovi. Pero no se entienden. Miyatovi corrió hacia el otro lado. Al que le Daborsuker envió la pelota. Juega Prieto para Almeida. Devuelve para Prieto. Retrasa el balón para Ramiz. Pega para Robert Prosinewski. Aguanta Prosinewski. Retrasa la pelota para Ilich. Por la banda Velasco. Va a jugar arriba Ilich. Pelotazo. Hacia la posición de Salva. Pero hay ventaja para Rafael Alcorta. Que controla delante de Almeida. Toca para Raúl. Hubo falta de Prieto a Raúl. Y por tanto balón para el Real Madrid. Ha sacado rápidamente Roberto Carlos. Sorprendiendo juega para Daborsuker. Viene Raúl por el centro. Aguanta Daborsuker. Ahora busca el centro. Ha sacado de cabeza la pelota a Ilich. El balón va hacia Roberto Carlos. Que juega con Sedor. Sedor devuelve para Roberto Carlos. Este persigue la pelota hacia la línea de fondo. Parece que hay falta. La hubo de Velasco. Y balón para el Real Madrid. La hubo o no, Joaquín. También es una especie de tijera de Velasco. Pero va a sacar la falta en cualquier caso Roberto Carlos. Muy cerrado. Prácticamente un disparo directo a puerta. Creo que ha despejado Ilich. Y que a consecuencia de ello va a tener un pequeño dolor de cabeza. Aquí la pelota la ha pegado duro Roberto Carlos. Está medio conmocionado Ibiza en el área del Sevilla. Los jugadores que el Madrid de momento no se han percibido. Ahí sigue jugando el Real Madrid. Fernando Redondo. No hubo falta. Según López de la Fuente. Contraataque del Sevilla peligrosa. Jugó Salva. Perdón. Almeida para Salva. Salva busca por el otro lado. A Robert Prosineski. Tocó Sedor. No demasiado bien. Y Fernando Hierro cede de cabeza a Bodo Hildner. Sacado contra Piedembo Hildner. La pelota llega rechazada a Víctor. Por delante solo fea Villazovic. Intentó jugar para Raúl. Pero desde luego no le salió nada bien a Víctor. Saque de vanga para el Sevilla. Y primeras sensaciones de duda en las gradas del Bernabéu. He dicho que sería mejor contra el pecho. Y ahora el dorado de la cabeza. Y esta es una jugada anterior. Una lucha de Víctor en el primer palo con Salva. Y yo no sé si te parece que hay algo punible o no ahí, Joaquín. Seguen produciéndose goles en la jornada. El Corza toca la pelota atrás. Para Bodo Hildner. Al Sporting le crecen los problemas tras este gol de Urzaid. Cuando juega Fernando Hierro. Qué bien Roberto Carlos salvando ahí la entrada de Sartas. Se va por la banda. Le persigue Almeida. Mete el pase muy cerrado. Muy fácil ahí para Untué. No era mala idea este centro. Lo que pasa. Más cerca de un zubo y Miyatovich no pudo llegar. Pero la idea es buena. Con Cachendo. Controla la pelota delante de Sartas. Envía la banda para Víctor. Y el tiene pegado a él a Velasco. Fue al medio para Fernando Redondo. Cambia para Rafael Alcorta. En la banda Roberto Carlos. Por delante Miyatovich. El balón va para el brasileño. Va a encarar ahí a José Mari. Sigue Roberto Carlos. Intentó meter el balón para Peña Miyatovich. Cortó la pelota Prieto. Va a jugar en corto para Almeida. Almeida es esperado por Rafael Alcorta. A la altura de la línea de medios. Sigue Almeida. Ahora le reba a Fernando Redondo. Ha jugado bien para Salva. Que corre por la banda. Salva puede poner el centro dentro del área. Va a intentar el uno contra el uno. Antes Fernando Hierro. La pelota sale suelta. Sigue con el balón en Sevilla. Pero ha cortado Davor Zucker. Ayudando en defensa. Sale desde atrás Davor Zucker. Al que le están quitando en el Bernabéu. Lo que sigue habla de nerviosismo. Por parte de... No, aquí es un de críone, ¿no? Blanco. Pero esto ya es un síntoma grave. Ya estamos pasado el minuto 15. El gol de José Mari en principio. Cayó tan en frío que no causó ninguna repercusión en la grada. Pero ahora empiezan a pensar los aficionados del Real Madrid. Que la cosa está bastante complicada. El envío de Sartre se ve directamente fuera. Sacará de puerta Bodo Iner para el Real Madrid. Lo que necesita el Madrid es arrancar el dominio del centro campo. Con Redondo y Sadoff. El momento que esos dos gocen despacio. Intenten poner su ley. Pues yo creo que el Madrid puede... Puede marcar goles. Y ganar el partido. Pero pues es que Insata son omnipresentes en el centro campo. Junto con Almeida. Tres balones fallados. Seguidos por Davor Zucker. Quiere decir... Tal en la reacción del público que no va a haber. Va a ser ese público madridista no paciente. El que va a estar encima de sus jugadores. A poco complicados que se le pongan las cosas a los hombres de Fabio Capello. Roberto Carlos echó la pelota fuera. Saque de banda para el Sevilla. Un nerviosismo en el Real Madrid del que puede beneficiarse sin duda. El Sevilla que tiene el marcador controlado a 0-1. Y de momento también bastante pelota. Bastante control del balón para lo que se le suponía. Había salido el balón directamente fuera después de... No había entrado en el campo. Nunca entró en el campo. Entonces... Bastante que repetir. Sí. Me gusta esa actividad espectacular de Roberto Carlos delante de... Nuestras cámaras, pero... Tiene que repetir el saque Prieto. Ahora ya lo ha puesto un juego de manera correcta. Fuego para Salva. Atención que se puede ir. Salva finalmente sacó la pelota. Hierro para Redondo. Redondo lucha ahí con Almeida. Baja como falta. Ahí se ve lo que ha señalado López de la Fuente. Balón para el Real Madrid. Sí, Joaquín. Prieto. ¡Qué bien, Robert! ¡Bien, eso es! Ha tocado la pelota José Mari, el autor del tanto. Cambiando para Ulida. Llegó de cabeza a Víctor echando el balón fuera. Saque de banda para el Sevilla. 20 minutos de partido. Gana el Sevilla 0-1. Resultado absolutamente sorpresa en el Bernabéu. Prosineski toca con Velasco. Este juega con Ulida. Para el centro Ulida busca a José Mari. Va a controlar la pelota delante del Roberto Carlos. Juega atrás para Sartas. Sartas tiene un peligro. Y ese disparo lo llevaba. Atacado a la mano. Bodo Illner puede llegar el segundo. Llegó el segundo de Ulida. El segundo del Sevilla. 0-2. Se ha puesto el Sevilla por delante a Sartas. Le dejaron unos metros. El griego tiene una técnica depurada. Colocó un balón dificilísimo para Bodo Illner. Rechazó Illner y Ulida. Más atento que la defensa del Real Madrid. Coloca el 0-2. La esperanza para el Sevilla. Y sin duda la esperanza para el Barça. Juan Carlos Nieto. Hay que ver qué cara se le ha quedado inmediatamente después del gol. Ha hecho un gesto hacia el banquillo. Cerroberto a calentar. Hombre del centro del campo. Y Sanchis también a calentar. Bueno, permite Real Madrid la zaga. Y centro del campo del Real Madrid permite a Sartas realizar ese disparo. No se puede dejar a ningún futbolista. Y menos uno con la calidad de Sartas. Tiene tanta facilidad a disparar a tu propia portería. Y Bodo Illner hace una parada más que decente. Pero la reacción de la zaga blanca era mucho más lenta que la reacción de los delanteros de Sevilla. Entonces hay un doble error. Porque si un jugador atacante del Sevilla puede llegar a marcar el gol. Pues también un defensor realmente puede llegar para despejar el peligro. No fue así. Dos errores y a 0-2. Ha tocado Roberto Carlos. Es una última posición en ese ataque del Real Madrid. Por tanto la pelota es para el Sevilla. Saque de puerta para los sevillistas. Que están causando una enorme sorpresa en el Bernabéu. 0-2. Y a cuando me refiero a dos errores. 0-2. Me refiero a dos errores en el segundo gol. Porque tampoco Roberto Carlos estaba muy fino con el primer gol de José Mari. Ha sacado la pelota un fue al salto José Mari. Toca Fernando Redondo. Va a llegar Fernando Hierro. Sale desde atrás el capitán del Real Madrid. Por delante se mueven Davor Zucker y Raúl. Cambia el juego hacia la banda para la subida de Víctor. Tiene el apoyo por dentro de Sedor. Detrás a Chendo. Recibe el holandés. Juega para el lateral. Este para Fernando Redondo. Viene a buscar la pelota Raúl. Raúl toca para Roberto Carlos. Se abre por la banda Pella Millatovic. Va a recibir. Presionándole. Va a llegar a Prieto. Intenta ganar la línea de fondo. Hay falta de pita. López de la Fuente de Prieto a Pella Millatovic. ¿Te pareció falta Joaquín? Que yo creo que no. Me ha parecido que era más Pella Millatovic que nadie quien pitaba la falta. Y Lorenzo Sáquelo debe estar pasando francamente mal como hemos visto ya en ese plano en el palco. Cuando está preparado Roberto Carlos para agotar la falta muy cerrada a las manos de Unzué. No estaba mal sacada pero nadie llegó al primer palo para conectar un remate. Cuando vemos ahí la oportunidad que dio a Olida. El segundo gol, el disparo de Sartac con bastante espacio por delante. Y atención al Sevilla que lo sigue intentando. Se va por la banda José Mari. Lucha con Fernando Redondo. El balón sale por la línea de fondo pero ha señalado falta fuera del área. Ahí López de la Fuente. Es que queda una eternidad todavía Carlos ¿no? No obstante yo creo que mientras hay una desventaja por la parte del equipo de Madrid. Más tiempo, el más tiempo que pase es que el Sevilla pues va a jugar con más tranquilidad aún. Y va a entrar los nervios para Real Madrid. Si Real Madrid puede recortar la distancia antes del descanso pues no hay ninguna razón para el pánico. Pero otra cosa es decir que vamos a marcar un gol. Otra cosa es marcarlo. Por el momento... El secreto Sánchez lo ha visto. Claudio Capello va a poner a Sánchez en juego enseguida. Va a sacar la falta en Sevilla. Muy cerrado. Atención a Hilder que no llega al despeje. Y a punto ha estado de colocar salva al tercero. Pero Sartas está teniendo una firmura con la pierna izquierda impresionante. Ha pitado, ha debido de pitar falta. López de la Fuente en el segundo palo. Aunque había conseguido sacar la pelota creo que Rafa Alcorta. Qué elegante la pierna izquierda de Sartas. Y en Sevilla de nuevo con el balón en su poder. Robert Prosineski va a quedar la pelota suelta. No va a llegar Chendos. Se va el balón por el lateral. Y ahora se va a producir el cambio Juan Carlos. Sí, como decíamos Fabio Capello va a hacer el primer cambio. Chendo se va a retirar del terreno de juego. Y en su sustitución va a entrar Manolo Sánchez. Miguel Porlanchendo que abandona el campo. Con esa brecha en la ceja. Aunque me temo yo que no tiene nada que ver con su sustitución. Esa brecha. Si no, Fabio Capello ha dejado de confiar en Miguel Porlanchendo por este partido. Por esta situación más que otra cosa, ¿no? Ha habido falta ahora favorable al Real Madrid en la lucha entre Sánchez. Salva. Sí, la pitó. Y ese es el codozo en el que Chendo recibió ese golpe. Y le causó esa brecha en sus deja. Roberto Carlos juega para el Real Madrid. Toca el balón para Sedon. Cambio de juego de Sedon para que corra Víctor por la banda. El pase fue muy bueno. Víctor que recorta. Puede poner el centro. Pero va a salir un red. Atrapó la pelota Juan Carlos Sanzué. Paca hacia la posición de Robert Prosineski. Represiona ya Víctor. Está avanzando bien el balón Prosineski. Hubo falta de Víctor. Ha sacado con rapidez. Pero vuelve a controlar la pelota el croata. Olla en la banda en Velasco. Retrasa para Ivic. Y no se complica. Balón largo para que corra Salva. Peina de cabeza Fernando Hierro. Las manos de Bodo Ilner. Va a sacar en largo el guardameta alemán del Real Madrid. Pelotazo terrible. Al que poco va a poder hacer Beja Millato. Y por llegar a él la pelota va a atravesar todo el campo para terminar en saque de puerta. Segundo gol del Betis. Que gana por 2 a 0 ya el Zaragoza. Y que también puede recortar diferencias con respecto al Real Madrid. En esta jornada si las cosas siguen como están. Recuerden. Pierde el Real Madrid en el Bernabéu. 0-2. Gana el Barça en Torrilla. Gana el Betis en el Villamarín. Mal entrega ahora de Prieto para José Mari. Se fue por la línea de banda. Sacará el conjunto blanco. Ha sacado Roberto Carlos ya para Sedor. Sedor que se da la vuelta. Tiene por delante a Raúl. Recibe Raúl. Tercer gol del Athletic frente al Sporting. Juega el balón a Ulida. Toca para Robert Prusineski. Retrasa la pelota para Ibitz. Por la banda la pide Velasco. Juega arriba sin embargo. Entrega el balón a Fernando Hierro. No llega redondo. Toca Almeida. Se anticipa el corta pero hace falta Salva. Y el balón es del Sevilla. Y Fabio Capello que ya definitivamente no se puede ni sentar. Está realmente nervioso ahí Fabio Capello. Intentando mantenerse frío. Pero la situación es complicada para su equipo. Que pierde 0-2 en el Bernabéu. Cuando apenas llevamos media hora de partido. Robert Prusineski que se va bien por dentro de Zucker. Abre la pelota para Velasco. Intenta jugar para Ulida. Recupera el Real Madrid. Toca el balón hacia atrás. Víctor toca. Y él roba la entrega de Zucker. Balón para Redondo. Mientras que el Valladolid. Atención a empata en el nuevo estadio de Zorrilla. Frente al Barça. Esa es la opción de momento más grande que se ha producido en esta noche en el Bernabéu. Para el gol de Fernando. Un ex madridista. Pero de momento sigue teniendo un punto en su poder el Barça. Y ninguno en el Real Madrid. El balón para Robert Prusineski. Se va bien de Raúl. Continúa el croata. Y hace la pelota ante Raúl. Se durmió. Juega Víctor. Arriba. Para Peña Millato. Y corre Daborsuker. El balón se le va a quedar por detrás. Tocó de cabeza. Frieto Jodarramis. Pide la pelota a Almeida. Presiona a Zedor. Abre el balón hacia la banda. Va a cortar Víctor. Puede recuperar Robert Prusineski. Le ganó la acción Víctor. Intenta meter para Raúl. No ha pitado fuera de juego. La pelota ante Zedor. Pide el balón en el otro lado. Daborsuker. Juega en corto para Raúl. En el pico del área. Recorte. Va a disparar. El disparo se va a ir fuera. Sacará de puerta el Sevilla. Pues parece que el gol en Bayo de Lid. Ha dado alas al equipo blanco. Muchos goles y muy deprisa. Están produciendo la jornada. También recorte. Diferencias al Zaragoza. Golden allí. Minuto 31 en el Villamarín. 2-1. Oavía para el Betis. Sí. El empate para el Barcelona. Supone dos puntos más para el Real Madrid. Juega Madrid, ¿no? Juega el balón ahí Ibiz. La pelota de encima sin complicarse la vida. Lo más mínimo. Sacó el balón fuera del terreno. Sacará de banda el conjunto de Faigo Capello. Pero la cara de Lorenzo Sán. Contado por el secretario de Estado para el Deporte. Pedro Antonio Martín Marín. A su izquierda. A su derecha el ministro de Trabajo. Javier Arenas. Y semillista. La pelota para Alcorta. Deja pasar el balón Raúl. Juega Prozineski. Todo el cabien José Mari para Almeida. La pared sale jugando el Sevilla por la derecha. De primeras muy bien José Mari. Porque vienen Sartas. Sartas para Salva que protege. Se puede ir de Sanchís. Sigue Salva. Y falta de Víctor. Y va a ver tarjeta. Merecida Joaquín. Tiene un gran primer toque en desplazamiento. Y además elige bien Michael. Cuando tiene que ir al uno contra uno va. Y cuando es mejor solución el pase de primeras también la elige. Juega bien al fútbol. Pues atención a la falta. Robert Prozineski va a medir la portería de Bodo Ine. El público que le pita. Pero Robert Prozineski está dispuesto a colocar el 0-3. Ahí va el disparo. Pegó contra la barrera. Juega la pelota en Sevilla. El rechace favorece a Sartas. Sartas va a disparar desde ahí con potencia. Pero ahora desviado a la derecha de la puerta de Bodo Ine. Media hora de partido. El Madrid pierde 0-2. Si usted ha llegado a casa ahora mismo y llega tarde. Brótese los ojos. Pero es la verdad. Es el resultado que hay en el Bernabéu. Pierde el Madrid 0-2 con el Sevilla. Y además no han sido dos goles ni mucho menos. Ni dos productos de la casualidad. El Sevilla está buscando la puerta de Bodo Ine en cuanto puede. Y no se está echando atrás en absoluto. Juega Víctor para Redondo. Este para Raúl. Cambia el juego Raúl hacia la posición de Súker. Que aparece ahora por la derecha. Por el centro viene Villatovic y Roberto Carlos. Se puede caer. Hay falta de Velasco Adábor Súker. Y ahora el equipo blanco. Diez faltas. Ha cometido el Sevilla. Siete el Real Madrid. La falta fue clara. Ha sacado Roberto Carlos al primer palo. Despejo salva. Puede recuperar Redondo para el Real Madrid. Lucha ahí con José Mari. Se va a llevar la pelota al joven jugador del Sevilla. Atención que pone velocidad también. Seder también la tiene. Hace falta José Mari. El balón para Hierro. Deja Hierro la pelota a los pies de Roberto Carlos. Se va de momento de Almeida. Toca para Hierro. Hierro abre la pelota a la banda para Víctor. Víctor juega para Manolo Sanchís. Manolo Sanchís intenta irse por la banda. Pero lo que se va es fuera del campo. ¿Cuándo va a haber un nuevo cambio Juan Carlos en las filas del Real Madrid? Sí, cambio de atención porque Zucker se retira del terreno de juego y va a salir en su sustitución Cerroberto. Se retira Davor Zucker. Y se vio la mano con Fabio Capello. Cerroberto entra en el medio campo. Raúl se irá hacia la delantera. Y a pesar de los pitos que había recibido Davor Zucker en alguna ocasión en la que había fallado en alguna entrega. El cambio pilló absolutamente de sorpresa en el Bernabéu. La pelota para Cerroberto. El último en incorporarse al partido. Ahí corre y se va perfectamente de Almeida. Sigue Cerroberto. Delante Prieto. Va a encarar en el uno contra uno. Búscala el nido de fondo. Y termina en saque de esquina la jugada de Cerroberto. Yo no creo que pilló a Davor Zucker por sorpresa el cambio. Parecía que le había dado la mano a Fabio Capello. Pero no, ni le miró. Roberto Carlos. Ha sacado de esquina primer palo. La pelota si le dio en la mano al jugador del Sevilla. Le dio de manera involuntaria. El balón para Rafael Alcorta. Va a cambiar el juego hacia Pecha Millato. Es que puede recibir en buena posición. Por el centro Raúl como delantero. Víctor por detrás. También Fernando Hierro. El envío muy pasado. Se va directamente fuera. Saque de puerta para el Sevilla. Me decías que no te había pillado de sorpresa el cambio de Davor Zucker. No, a mí no, personalmente no. Y aún menos estaba Zucker. Estoy seguro que cuando vio de Roberto quitar el chándalo ahora pensaba, pues me toca. Me quitaba Zucker porque no tenía ese cartón. El balón para el Real Madrid. Rafa Alcorta. Toca de cabeza a Fusemari. Va a llegar Raúl. Intenta jugar con José Roberto. La pelota se le va a ir fuera. Saque de banda para el Sevilla. La verdad es que no quita demasiado poder ofensivo porque eso quiere decir que Raúl va a despegarse de una banda y jugar su demarcación más natural. Va a llegar a Rafael Alcorta a Fusemari. Ahí vemos. Yo creo que sí le agarró ligeramente como para derribarle, ¿no, Joaquín? Atención al lanzamiento porque Sartas está finísimo. Se ha demostrado una pierna izquierda esa noche que yo no he visto de momento. Puede hasta buscar el tirpado directo de un gol centro. Muy cerrado, muy peligroso. La pelota se paseó, rozando el larguero por arriba. Y terminó en córner. ¿Cómo tiene la pierna izquierda esta noche Sartas? He visto en otros partidos detalles de su pierna izquierda esa colocación y cómo no entra esto. Vamos, Sartas muy fino. Tocó Rafael Alcorta. Y tocó bien porque evitó el rebate por detrás de Salva. Cuando ya está preparado el Sevilla para poner la pelota en juego desde la esquina. Robert Prosineski. Muy cerrado. Sale Bodo Ilner. Ahora sí atrapa sin complicaciones. Ilner ha jugado rápido para Roberto Carlos. El Madrid evidentemente tiene prisa. Le persigue por la banda Almeida. Buen balón para Cerroberto que va a ser un pelín largo. No pudo llegar finalmente Cerroberto. El que saca es Ibić. La pelota hacia Ramis. Ha cortado Fernando Redondo. Toca para Sedor. Saque de banda o falta pero el balón será para el Real Madrid. Ahí vemos ahí como Salva. Se mete la mano ahí a Bodo Ilner para evitar que sacara largo. Pudo pitar falta pero dejó seguir ahí López de la Fuente. Sedor que bien se ha ido ahora hacia la línea de fondo. Buen balón al primer palo. Puede recoger la pelota hacia Roberto que no controla. Se lleva el balón Sartas. Sartas se quita la pelota de encima. Fue para Almeida. Chega con Roberto Carlos. Ahí falta del brasileño. Es un partido que tal como está Joaquín va a tener una gran presión ahí López de la Fuente. Porque evidentemente el público va a intentar presionar. Debido a la situación que está atravesando su equipo. Debe tener que mostrar su personalidad a López de la Fuente. Estoy esperando por la neofonía del Bernabéu. Se ruega. Por favor presente ese centro campo y ese Real Madrid en el terreno de juego. Porque domina absolutamente el Sevilla en el centro del campo. Ha tocado de cabeza a José Mari. Llega para rechazar Redondo. Toca Sedor. El balón para Raúl. Juega con Sedor. Sedor hacia Millatovic. Control excelente de Millatovic. Va a encarar. Tiene el apoyo por las bandas. Busca el disparo. Juega individual. Abre para Víctor. Disca el disparo Víctor. Se le fue arriba. No era la mejor opción desde ese ángulo buscarlo por arriba. Pero el disparo se fue cerca del larguero de la portería de Unzué. No había fuera de juego. No se puede en realidad juzgar la delantera de Real Madrid de momento. Porque en cuanto que hay una cierta ausencia en el centro del campo. La delantera no puede entrar de más en juego. Va a sacar Unzué. Minuto casi 38 de partido. Toca de cabeza José Mari. Se lleva la pelota elegantemente. Fernando Hierro delante de Salva. Busca el largo a Peña Millatovic. Puede recibir el croata. El Montenegrino disparo de Unzué. Palomita de reflejo de Juan Carlos Unzué. Que sacó ese balón peligrosísimo de Peña Millatovic del Montenegrino. Sí, Ivich mete la pata en el fuera de juego. Se queda ahí. El control de Peña. Bueno, el disparo. Y Unzué con los reflejos. La mano izquierda. Raúl intentando irse de Prozineski. No lo consigue. Puede recuperar. Juega Víctor la pelota para Sedor. Abre a la banda. Puede llegar de nuevo Víctor. Aunque llega antes Velasco. Que envía el balón fuera del terreno. Saque para el Real Madrid. Que lo intenta, lo intenta. Pero de momento no ha conseguido perforar la beta de Juan Carlos Unzué. Juan Sevich se quedó atrás permitiendo o facilitando el fuera de juego a Peña. Y Peña como Unzué hicieron bastante bien. Ahí sigue Sedo. Ahora ha aguantado dos entradas. Toca la pelota para Roberto Carlos. Juega de primeras para Millatovic. Intenta devolver para el brasileño. En la frontal juega de nuevo para Millatovic. Cerro defensivo de Sevilla. Millatovic va a ganarlo al día de fondo. Buscará el pase de la muerte. Y dice Roberto Arriba. De Roberto Arriba se le fue el balón. Saque de puerta para el Sevilla. Otra vez Peña Millatovic muy vivo. Quizás el que más esté centrado. Pero esto no quiere hacer la entrada. No quiso arriesgar el penalti. Se lamenta ante Roberto de esta oportunidad. Muy clara perdida. La anterior fue esta de Peña Millatovic. Pero estuvo magnífico ahí de reflejos. Juan Carlos Unzué. El balón de nuevo para el Real Madrid. Redondo. Abre la pelota para Manolo Sanchis. Se me antoja que esos seis minutos que restan hasta el descanso en Sevilla. Yo creo que apostaría en el descanso con dos gols de ventaja. Pero ojo. Pues ahora está buscando el tercero. Salva que se va a ir. Ha ganado al día de fondo. Intenta meter el pase de la muerte. Ha despejado finalmente Víctor. Busca la pelota en el medio campo. Cerro de Roberto. La deja pasar. No llega tampoco Raúl. El balón cae en el pecho de Sedor. Juega para Cerro de Roberto. Mete la pierna ahí. Oulida. Y envía saque de banda para el Real Madrid. Juega Sedor. Sevilla sigue bien plantado ahí. En el medio. Toca la pelota Sedor. Hacia Peña Millatovic. Mete la pierna aprieto. Van al salto de cabeza. Llega Cerro de Roberto. Pudo pitar juego peligroso. Al final terminó pitando falta de Cerro de Roberto por agarrar una oulida. Llegamos el gol del Celta frente al Logroñés. Y ayuda a Omas el Sevilla en su causa. El balón para el Sevilla. Toca la pelota Sartas. Ahora no se entendió con Oulida. Saque de banda para el Real Madrid. 40 minutos de la primera parte. El Madrid pierde 0-2. Mientras tanto el Barça empata en Zorrilla 1 con el Valladolid. La pelota para Cerro de Roberto. Entrada ahí de Prieto. Señal de Almeida. Y va a haber cartulina. Por esa entrada. A Cerro de Roberto. Joaquín. ¡Viva! 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 Que el Espíritu no pide de apoyo. Por lo que le faltaba al Real Madrid. Que ese Roberto se hubiera lesionado en esta acción. De momento está fuera el termo de juego. Y ahí se va a quedar para ser atendido. Ha sacado el Madrid rápidamente. Queda con 10 jugadores el equipo de Foglio Capello. Por la banda sube Roberto Carlos. Sigue Roberto Carlos. El balonado frontal. ¡Vaca la pelota el Sevilla! Le espeja. Ha elegido bien otra vez, ¿eh? Bien, Chaval. José Mari buscó de un pelotazo a Salva. Pero estaba atento ahora a Manolo Sanchis que juega con Ilne. Toca la pelota Fernando Hierro. Arriba para Raúl. Intenta irse y lo consigue. Se ha ido muy bien de Ibis. Juego para Millato. Y no también. Despejó Ramis. A la contra del Sevilla puede hacerle daño al Madrid. Ahí salta más que nadie. Rafael Alcorta más que Salva. Ha jugado para Hierro. Se incorpora a Hierro el ataque también. Hierro va a abrir la pelota a la banda. Aquí está goleando el Sporting que se va a meter en más problemas de los que tenía. Víctor por el lateral. Intenta tirar la diagonal. Juega para Redondo. Redondo mete para Víctor. Dentro del área Raúl. Puede llegar Raúl. Mete la mano en Toé. Y la pelota se va a córner. Termina la jugada. Creo que había salido por la banda. No. Saque de banda finalmente cuando vemos ahí la jugada repetida. Saca el Madrid. Fernando Redondo. Ahora sí. La pelota a córner. Tocó a Almeida. Empía el balón. Fuera del terror de juego. Saque de esquina para el Real Madrid. Va a sacar Roberto Cardo. Primer palo. Ha despejado la pelota a Almeida. Llega Redondo. Redondo deja para Roberto Carlos. Le vuelve para Fernando Redondo. Va a encarar el uno contra uno. Se ha ido muy bien. Mete el pase al segundo palo. La pelota le botó ahí. Después de que tocara un jugador del Sevilla no la pudo rematar. Fernando Hierro sale el Sevilla a la contra. Juega José Mari para Porcineski. Se mete en fuera de juego. Ahora estaba en fuera de juego. José Mari. Pues esos dos minutos que quedan hasta el descanso son muy importantes psicológicamente. Si el Sevilla puede entrar en el descanso o en el vestuario con ese ventaja de dos goles. Es que uno toma su café de otra forma. Como también al Real Madrid si puede recortar distancias antes del descanso. Pues también el café sabe un poco mejor. De momento no parece que lo vaya a encontrar el Real Madrid. El balón largo de Ulira va a salir Ilner de su área. No va a llegar Sanchís. Al final se rehace Sanchís. Consigue controlar la pelota y jugarla para su compañero Víctor. Delante Millatovic. El cambio de juego para Cerroberto. Entra por el pico del área. Puede buscar el recorte y el disparo. El balón un poquito largo. El rechace de Prieto. De nuevo Cerroberto. El centro al segundo palo. Ahí va a saltar Millatovic. Salta. Más que nadie unida. Toca la pelota hacia Robert Porzineski. Lucha con Sanchís. Se va el balón por la banda. Es favorable al Sevilla. Balón para el Sevilla 44. La lucha entre Porzineski y Sanchís. No pudo pitar cualquier cosa ahí, ¿eh, Joaquín? Sí, porque luego falta quizá también de Porzineski. Pero la primera es la que hay que pitar. Tenemos al baquillo del Sevilla también calentando. Ha sacado un jugué. Luego falta ahora de salva Fernando Hierro. Vamos a llegar al 45. Sin que el Madrid haya movido su casillero en el marcador. Está un juguncito de salva Fernando Hierro. Cuando juega Roberto Carlos para Raúl que no controla. Puede recuperarse Raúl. Puede entrar por dentro. El disparo de Raúl. Fuera. Se va a ir arriba el intento de Raúl. Saque de puerta para el Sevilla. Y estamos ya en el descuento con el 0-2 en el marcador favorable a los visitantes. Entró una buena pelota ahí. Raúl intentó ponerle algo de picardía a ese envío. Pero se fue con demasiada potencia. Y con la pierna menos buena. Va a sacar de puerta Juan Carlos Untué. Toca de cabeza Prozineski pero controla Sedor. El balón para Miyatovi. Deja votar. Lucha con Prieto. Hay falta de Prieto. Ha sacado rápidamente Miyatovi. Puede llegar Raúl. Atentísimo Untué. Muy rápido Juan Carlos Untué. Mucho muy bien. Y viene ahora José Mari luchando con Roberto Carlos. De falta del brasileño. Se lamenta Roberto Carlos pero a Pitano falta López de la Fuente. Sabe exactamente lo que está haciendo José Mari. Sabía que tiene que intentar aguantar el balón. Y mira la rapidez. Reflejos. Muy vivo Juan Carlos Untué. José Mari tenía que aguantar ese balón. No tenía lugar para ir. Aguantaba ese balón al lado del descanso. Ha sacado el Sevilla con un peligro al envío hacia la cabeza de Salva. Cuando Revivo marca el segundo gol del Celta frente al Dobroñés. Y aquí en el Bernabéu el tiempo se le acaba en la primera parte al Real Madrid. He sacado Bodo Ilner. Toca de cabeza a Ivic. El balón al círculo central. Fuego redondo. Llega a tocarse Roberto. Toca Robert Prosineski. Es redondo el que envía la pelota arriba. La controla Peña Miyatovi. La baja al piso. Ahí puede llegar el peligro. Entonces Roberto toca para Raúl. Intenta el taconazo. Puede llegar. Cedor Cedor que llega. Gol. Qué despisto de preto. Qué despisto de preto. Gol del Madrid que recorta diferencias. Está doblando Michael. De esos dos minutos que quedaban. El Madrid ha conseguido meter el primero. Y atención que hay fuera de juego. Hay fuera de juego. Joaquín Claro de Raúl. Pues el despiste grande fue de preto. Pero mayor aún del asistente. Hemos visto claramente la posición incorrecta de Raúl. Cuando de ese taconazo hacia Cedor. Ha servido para marcar el primer gol del Madrid. No debió subir al marcador. Atención al Sevilla. Se acabó la primera mitad. Pues se le ha acabado el partido con Salva. Encarando casi en uno contra uno a Podo Igne. Sí que lógicamente ese gol del Real Madrid vale un gol y medio. Vale mucho. Solo López de la Fuente está manteniendo la calma. Pitado cuando Salva se podía entrar hacia la portería con peligro. Yo creo que el enfado de un zube con preto es por el despisto. Porque vemos que preto tiene mucha ventaja a Sadov. Ni hace caso. Talento tenía muchísima más ventaja a preto que Sadov. Y Sadov acaba entrando y ganando 5 metros sobre 8. En cualquier caso Raúl estaba en posición incorrecta. El linier ahí no estuvo nada fino. Y le ha dado la oportunidad al Real Madrid de recortar diferencias. Vamos a vivir 45 intensísimos minutos seguro en el Bernabéu. Porque el Madrid sigue perdiendo 1-2. Y hay mucha tela que cortar en este partido. La Liga se está jugando. Probablemente mucha parte de ella en esta jornada. Tenemos 45 minutos para contarles. Pero será después del descanso en el Bernabéu. ¡Pedro! ¡Hola, mi madre! Todo es para mi madre. ¡Lo consiguió! Los Oscars, como siempre, en Canal Plus. Alcorcón y las palmas prometen espectáculo en un duelo directo por el ascenso. El domingo 10 a las 8 y media de la tarde en directo en Canal Plus Uno. Descárgate mi app y apuesta en directo y en cualquier lugar. Pues más complicadas, no se pueden poner las cosas en la cabeza de la tabla. El Madrid perdiendo, perdiendo el Barcelona, ganando el Sevilla, ganando el Deportivo. Se puede apretar mucho la cosa si todo termina así. Y aunque hay 45 intensísimos minutos por delante para vivir con un Madrid que acaba de irse al vestuario con un gol absolutamente salvador para su moral, Michael. Cuando faltaban 47 minutos para que termine el partido, el Madrid perdiendo, el Barça por dos goles, el Barça empatando. Y vuelven a disputar los segundos 45 minutos y está lo de frente. El Barça perdiendo y el Madrid le falta solamente dos goles para ganar. Y Juan Carlos Mieto sale el Sevilla. Sí, sale el Sevilla. No hay cambios en ningún equipo. Julián Rubio, vaya mazazo ese gol que por cierto había fuera de juego, Raúl. Pues ha sido mazazo porque era el minuto 46 y medio. Aparte viene precedido dos faltas seguidas de Fernando Redondo en medio campo. Y yo creo que no nos merecíamos ese gol que nos hace ahora mismo no tener la ventaja tan grande que teníamos. A ver qué parar el Madrid sobre todo en los primeros 10-15 minutos, ¿no? A lo mejor le hacemos igual que la segunda parte. Bueno, nosotros no hemos hablado de replegar, no hemos hablado de atacar. Bueno, ahí está ese resultado. Enhorabuena de momento y vamos a ver qué sucede. Que termine así, si no, no hay enhorabuena. Gracias a las palabras de Julián Rubio. Como decimos, no hay cambios en el comienzo de esta segunda mitad. Y valiente Julián Rubio en sus declaraciones. Dice que en el descanso no han hablado de replegarse, sino de atacar. Pues no puede con lo que ha elegido porque yo creo que su valentía hemos visto con su oncia inicial. Con tres centrocampistas de fino toque y no los de recuperar balones, digamos, ¿no? Entonces, la intención de Juan Rubio hace evidente desde que eligió su oncia inicial y su equipo le ha hecho mucho honor en la primera mitad. De momento el Sevilla que ha salido a buscar al Real Madrid. Sartas tocó la pelota, echó fuera el balón. Saque de banda para el Real Madrid. Saca Roberto Carlos con potencia por el lateral. De cabeza llega Rami para el corte. Salta Fernando Redondo, pero haciendo falta a Almeida. Y por lo tanto el balón es del Sevilla. Sacado con rapidez para Salva. Salva tocó. Muy bien. Juega por la banda Ulida. Llega en buena posición. Ulida va a disparar. Ha tocado la pelota Fernando Hierro. Y el Sevilla evidentemente quiere buscar la portería de Bodo Ilnet. Yo no sé si Salva todo esto. En el comienzo de la jugada estaban fuera de juego. Excelente jugada, ¿eh? Tanto que de Salva. Otro toque magistral de Sartas. Va a sacar de esquina el Sevilla por mediación de Robert Prosineski. Capelo dando toda clase de golpes en el banquillo. Diciendo otra vez. Nos pasa lo mismo en el comienzo de la segunda mitad. Saca Robert Prosineski muy cerrado. Roberto Carlos le pega mal. Y envía la pelota afuera. Nuevamente saque de esquina. Saque de esquina para el Sevilla. Todo el mundo lucha en el área chica del Real Madrid por encontrar un espacio. Ahí va a sacar Robert Prosineski muy tocadita al primer palo. Y vuelve Roberto Carlos ahora con la cabeza y enviar la pelota a córner. Tercero consecutivo del Sevilla. Y sexto en su total. Nuevamente Prosineski insistiendo en la misma suerte. Ahora cayó Roberto Carlos. Pero ha pitado falta. Yo no sé por qué lo hace tanto crédito tan suave. Porque luego el que tiene que peinar el balón no hay velocidad en el balón. Es dificilísimo. Yo no sé por qué lo toca así. Ahí pitó falta de Rami y Joaquín. La pelota para Cerroberto. Se ha ido bien ahora en el medio campo. Nueva carrera de Cerroberto por la banda Millatovic que recibe. Por el otro lado viene Raúl. El balón va hacia él. Se va a quedar corto. Despeja Prieto. Controla Ullina. Consigue sacar delante de Millatovic. La pelota para Prosineski. No sale bien ahora el Sevilla. Saque de banda para el Real Madrid. Y el público del Bernabeu que intenta aupar a los suyos para que busquen el gol del empate. No controló bien Millatovic. Se ha tocado Sartar. La pelota para Prosineski. Prosineski presionado por Millatovic. Toca la pelota en Víctor. Saque de banda de nuevo para el Sevilla. Me da la sensación que el Sevilla tendrá que marcar tres goles para salir del Bernabeu con puntos. Esa sensación que con los dos que tiene yo creo que no le van a valer tres puntos. Uno más quiere decir. Un gol más. Eso probablemente va a salir a buscarlo el Sevilla. Ha habido falta ahora de Manolo Sanchis. El balón de nuevo para el Sevilla. Saca Prosineski. Juega con Almeida. Almeida va a cambiar el juego. Por otro lado la pelota de José Mari. Falta quizás. Capita. Capita López de la Fuente. Va a poner de nuevo la pelota en juego el equipo de Julián Rubio. Va a golpear Prieto. Buscando a Salva. Sale Bodo Illner. Ha habido falta evidentemente de Salva. Ahí vamos a ver la jugada repetida. La carga es evidente, muy clarita. Con el valor absolutamente controlado Illner. Ya choca después Salva. Toca de cabeza hace Roberto. Intenta llegar Raúl. Puede haber falta. La pinta López de la Fuente. Falta del madridista. El balón es del Sevilla. Ha sacado ya el equipo de Julián Rubio. Toca la pelota Almeida para Prosineski. Retrasa este el balón para Ibis. Puede jugar con Juan Carlos. Un juez. Viene a presionar Millatovic. Despeja un juez. No va a llegar Sartas y José Mari. Juega para Salva. Cortó Roberto Carlos. Deja ley de la ventaja. Pudo haber mano. Pero el balón es del Madrid. Fernando Hierro abre la banda para Peña. Millatovicará dentro por la izquierda. Va a encarar a Prieto. Vete la carrera Raúl. Corta de cabeza Ibis. Puede hacerse con el balón de nuevo el Montenegrino. Toca para Sedor. Sale a buscarle Ulida. Deja para Redondo. Redondo que cambia el juego. Ahí va a encontrarlo Sanchís por delante del Víctor. Sigue Manolo Sanchís. Deja para Víctor. Devuelve para Sanchís. Busca la línea de fondo. El centro pasado cerrado demasiado. Se va fuera. Saque de puerta para el Sevilla. No, desde luego a los 30 metros de la puerta de Donzue. El Sevilla no tiene que intentar defender. Tiene que defender. Más bien a 35 metros la puerta de Elmer. Va a sacar Juan Carlos un Cue. Cinco minutos de la segunda parte. Uno, dos para el Sevilla en el Bernabéu. De cabeza José Mari. La pelota que la baja salva. Devuelve para José Mari. Va a cambiar el juego José Mari. Qué bien para Ulida. Qué bien para ese chaval. Ulida que controla con perfección. Se cae sin embargo. Recupera la verticalidad. Toca el balón para Robert Prosineski. Juega viniendo por la banda Velasco. Puede poner el centro. Lo deja corto. Pero Sanchís rebota. La pelota para Ulida. Intenta pisar el balón. Se lleva el balón el Real Madrid. Sanchís a trancas y a barrancas. No puede continuar. Hay falta. Bueno, José Mari es para ficharle. Es un gran, gran futbolista, chaval. Hoy ha sacado Sanchís demasiado adelantado. López de la Fuente. Mandó a repetir el saque. Sanchís juega con Sedor. Sedor toca parar a Hierro. Y el Sevilla va a tirar dos arriba. Ahora Sartas y Sal va presionando. Alcorta sale del regate a Sartas. Se va a hacer la línea de medios. Toca para Sedor. Le escolta por la derecha Víctor. Hacia él va la pelota. Por dentro viene Raúl. También se roberto. Va a intentar la jugada individual Víctor. Llegando hasta la línea de fondo. Se para. Intenta el recorte. No le sale ante Velasco. Pierde la pelota. Velasco se le fue el balón por la línea de demanda. Sacará el Real Madrid. Ahí está Víctor preparado para poner la pelota en juego. El Bernabéu es un clamor intentando animar a los suyos. El balón que vuelve hacia Raúl. El rechace llega para Víctor. Controla la pelota unida que recupera sin hacer falta según el línea. Ha conseguido sacar la pelota. Velasco no va a llegar salva. Juega Hierro. Consigue hacer un sombrero. Toca de cabiza y selva la pelota para el Real Madrid. Fernando Redondo juega para Roberto Carlos. Abre el balón para Millatovis. Ahí salva Prieto. Ahí falta Clara. Deja seguir López de la fuente. Roberto Carlos juega para Redondo. Redondo devuelve para Millatovis. Sigue el balón en juego. Millatovis que se va ahora por dentro. Tira la diagonal. Aguanta Millato. Había jugado para Sedor. Puede buscar el disparo. Intenta meter para Víctor. Que no le ve. Saque de puerta. Se había perfilado como para el disparo Sedor. Con lo que Víctor no tiró la carrera. Y cuando el pase de Sedor llegó fue tarde para Víctor. Mientras que prepara un nuevo cambio. Jovio Capello, Juan Carlos Nieto. Sí, prepara el tercer y último cambio del Real Madrid. Está dando instrucciones a Guti. Temprano, ¿no? Oulida que cambia el juego. Busca la cabeza de Sartas. El balón rechazado llega a hacer Roberto. Que controla. Va a encarar a Prieto. Se va por dentro. Se puede ir con potencia. Hubo falta de Almeida. El balón es el Madrid. Pues Capello tiene que estar muy preocupado. Utilizar su último cambio en el minuto 7. Esta es la segunda mitad. Eso no permite que el jugador del Madrid pueda lesionarse. Y atención a Roberto Carlos que va a ensayar el obús. Va a buscar el lanzamiento directo a portería. Con la potencia habitual del brasileño. Concentrado. Mirada casi lunática la de Roberto Carlos. Pensando en el gol, en el trallazo. Un tuve que coloca la barrera. Y ahí va Roberto Carlos. Carrera del brasileño potente. Mete la pierna. Ibić. El balón sale rechazado. Lo va a controlar Ceroberto. Puede meter el pase de primeras a la frontal del área. Ahí va a llegar de cabeza Plosineski. El rechace para Fernando Hierro. Insaya el disparo. ¡Fuera! Se fue a la izquierda de la portería de Juan Carlos. Subtúe. El remate de Fernando Hierro. Ahí a bote pronto le pegó. Y el balón salió desviado a la izquierda de la portería del Sevilla. Van cayendo objetos ahí a Juan Carlos. Lo sentúe. Ha sacado ya el portero del Sevilla. Gana la acción una vez más. José María Roberto Carlos en el salto. El balón llega a Fernando Hierro. Juega para Manolo Sanchís. Viene a presionar muy arriba el equipo de Julián Rubio. Despeja a Fernando Hierro. Buscando la pelota arriba. Ahí va Villato. Veis que controla con su exquisitez habitual. Juega bien para Visto. Raúl como delantero centro. El centro va hacia él. Algo pasado. Intenta llegar a por la pelota Sedor. Pero va a correr más que él. José María. Ha pido falta favorable al Real Madrid. López de la Fuente. Está jugando bien Mijatevic. Delantero que está aguantando los balones. Creando el peligro. Y ahora se produce el cambio, Juan Carlos. Sí. El tercer cambio, como decíamos, en el Real Madrid. Y se va a producir también el primero en el conjunto de Julián Rubio. Entra al terreno de juego Guti. Y se retira al único jugador del Real Madrid con tarjeta amarilla. Víctor. Y va a entrar por parte del Sevilla Ritter. El lateral del conjunto sevillista. Y se va a ir Almeida. Esto sí es un cambio más defensivo en el equipo de Julián Rubio. Sartas. Igual me da que me da lo mismo. Finalmente Sartas. Un hombre que estaba ya presionando y casi... A mí me sorprende este cambio. Estaba presionando arriba defensivamente. Y llevando buena parte del peso del equipo del Sevilla. Y las jugadas de balón parado. Estaba sacándonos de maravilla. Y sorprende el cambio. Pues ahí va el danés Ritter. Que sustituye al griego Sartas. Cuando va a poner la pelota en juego. Roberto Carlos para el Real Madrid. Ahí va el lanzamiento muy cerrado. El remate de Raúl que no llega. No llega el de Sanchi. Este Roberto el que le pegó con la pantorrilla como pudo. Se fue arriba. No sabía qué hacer, Roberto. Él no de cabeza. Controlarlo. Disparar. Fue a una altura muy... Pues te hace pensar cómo va a marcar esto. ¿No? Esa altura tan rara, ¿no? Y además de rechace muy rápido. No pudo buscarla, encontrar la portería. Ahí a Raúl parece que incluso le agarran. Juan Joaquín. Ahora lo que vio es una falta de Roberto Carlos. Y el balón será para el Sevilla. No vio esa jugada el colegiado. Lo hubiera visto. Tendría que haber pitado penalti. El balón de nuevo para el Sevilla. Once minutos. Once minutos de la segunda parte. Pierde 1-2. El Real Madrid. Sí, sacó la pelota. Gritter el último en incorporarse al partido. Llega el balón a Ramis. Va a despejar Ramis. Pegado a él ya, Raúl. Pelotito tremendo de Ramis. Que se va afuera. Que se va a la grada. Saque de banda para el Real Madrid. Capelo que sigue dando órdenes desde el banquillo. Manteniendo la tensión. El partido está muy complicado para el Madrid. A pesar de haber recortado distancias con ese gol psicológico al final de la primera mitad. Falta de Sanchís. Falta que ha visto López de la Fuente. Yo creo que llegó muy tarde al salto. Y que terminó haciendo falta, ¿no, Joaquín? Falta muy clara. Que ha señalado López de la Fuente. Va a sacar Prozineski. Que juega con Almeida. Este para Velasco. Velasco se va de Guti. Llega falta Guti que le empujó. Y de nuevo el balón para el Sevilla. A cambio de la falta anterior cuando solamente estaba en la área salva. Con los 10 metros más adelantados de esta falta. Han subido 3. Al remate. Todo el Madrid defendiendo. El hombre más adelantado. El Pijatevis. El que ven ahí. 5 metros por delante de la media luna. Prozineski con el balón. Va a intentar la jugada individual. Se va de momento de Raúl. El disparo le pega a su compañero. José Maríce Roberto. Ha pitado López de la Fuente. El balón es para el Real Madrid. Saca ya el Real Madrid. Juega para Rafael Alcorta. Alcorta retrasa la pelota para Fernando Hierro. El Sevilla sigue esperando bastante arriba. Intentando impedir la salida fácil del Real Madrid. Sí, ¿sabe lo que es el problema, Carlos? En esta segunda mitad. Si los delanteros están arriba. Pero los zagueros están muy atrás. Entonces eso permite que el Real Madrid pueda recibir más balón al centro campo. Porque hay más distancia entre las líneas del Sevilla. Ahí va Hierro. Pelota cruzada hacia Villatovic. Con el pecho baja para Guti. Guti toca para Cerroberto. Cerroberto tiene el apoyo de Fernando Redondo. Intenta la jugada individual. Se va Cerroberto. Juega para Villatovic en la frontal. Va a abrir a la banda para Manolo Sanchis. Puede colocar el centro peligroso. Raúl. Gol. Empató el Madrid. Empató Raúl. A jugar ahora de tiradillas del Real Madrid. Perfecta de una banda a otra. El pase de Manolo Sanchis. Raúl atento. Empata el partido para el Madrid. Si estamos hablando en sus espacios entre líneas. El zag del Sevilla está defendiendo muy retrasado. El centro campo del Sevilla tiene referencia en la delantera. Entonces cuando el balón está introducido a Guti. El Madrid ya está atacando. Mira. En esa posición. Esa posición no existía en la primera mitad. Ni esa posición. Porque el zag del Sevilla estaba más adelantado. Los jugadores del Real Madrid no pudieron recibir el balón. En entre líneas del Sevilla. Porque el Sevilla estaba. Bueno. Sí pudo recibirlo. Pero no tan retrasado el Sevilla. El Sevilla estaba siempre más adelantado. Ahora hay que ver la reacción del Sevilla. Juega la pelota José Mari para Salva. Menudo mazazo que ha sufrido el equipo de Furian Rubio. Ha visto los tres puntos en su casillero. Y ahora solo tiene uno. Toca la pelota Ulita. Viene Salva. El rechace puede llegar a Porcineski. Y ha despejado el Roberto Carlos. Pelotazo de Roberto Carlos. Va a jugar un tué fuera del área. Ha controlado la pelota. La quiso jugar de primera. Filiato y de volea. Viendo la posición adelantada de Juan Carlos. Un tué. Era muy complicado. Le pegó mal. Saque de banda. Cuando vemos la parte final de ese gol. Muy bien Sánchez. A un solo toque. Falta de sedor. Y Joaquín López de la Puente. A pesar de haberse equivocado su existente y su linier en aquella jugada del gol de Raúl. Y posteriormente en un penalti que no vio para el Real Madrid. Está aguantando muy bien el tirón. Juega la pelota Bodoilner. Al salto Peja Miljatovic. Le ha ganado bien. Le ha picado en esa acción. Y ahora Miljatovic busca a Raúl. Le ha dejado la pelota atrás. Imposible para Raúl. Tocó Ritter. Juega la pelota Prieto para Almeida. Almeida se va de redondo. Aguanta Almeida. Sin embargo, Abylluda Miljatovic. Le ha picado en falta. Ahora no me lo pareció. Sí. Creo que sale limpio ahí. Sí, con el 2-1 en el marcador me ha sorprendido un poco el cambio porque, como comentamos, siempre iba a necesitar tres goles en Sevilla para salir de aquí con algo, ¿no? El Juega también marca un gol importante para sus intereses frente a la Real Sociedad mientras tanto. Ecedor corre por la banda a Roberto Carlos. Le persigue José Mari. Ha chocado Roberto Carlos. El salto, ¿no? Yo no sé, sí, pero si no fue falta lo que me pareció en saque de puerta porque creo que tocó Roberto Carlos. Saca rápido Raúl. Un zué. Estaba Raúl esperando la pelota en el primer palo. Porque le pegó tan limpio, tan fuerte, tan duro Roberto Carlos que fue imposible para Raúl. No llega. Redondo. Lucha ahí. Salva por hacerse con la pelota. Hubo falta del Madrid cuando vemos de nuevo la jugada del gol del empate para los blancos. Anticipó perfectamente Raúl. Excelente servicio de Manolo Sanchís. Se anticipó a Juan Carlos un zué. Ha sacado Prozineski para Velasco. Velasco deja la pelota en los pies de Ulida. Juega Ulida. Puede retrasar para Almeida. Va a jugar directo al área buscando la cabeza de José Mari. No llega ahora José Mari en el salto. El balón es para Bodo Ilner. Es que no tiene que defender desde tan retrasado. Estoy viendo a Prieto. Está echando para atrás, echando para atrás. Porque él quiere ver el juego por delante de él. Teme en sus espaldas. Pero tiene que temerlos, por ejemplo, fuera de juego. Él tiene que permitir que eso pasa. Porque si el Real Madrid empieza a tener el balón entre la zaga de Sevilla y el centro campo de Sevilla, es que el Sevilla va a recibir un baño. La zaga del Sevilla tiene que adelantarse en sus filas. Y es Ramiz que tiene que agarrar a Prieto. Vamos a subir. No te preocupes de tus espaldas. Hay que asegurarnos que no hay espacio entre el centro campo de nosotros. Fuera de juego lo fue Joaquín. Porosineski se lleva la pelota. Retrasa el balón para Ramiz. Juega este con Ivic. Abre la pelota para Velasco. Intenta tocar de primera para Ulida. Llegado Sanchís. No pito falta López de la Fuente. El balón es para Ivic. Que retrasa para Unzue. Va a presionar Raúl. Unzue tendrá que despejar. Juega en corto, sin embargo, con Prieto. Prieto despeja. Puede llegar Redondo. Se hace con la pelota Fernando Redondo. Juega para Millatovic. En buena posición. Va a encarar Millatovic. Recorta hacia adentro. Puede llegar. Cae Millatovic. López de la Fuente. Señala saque de esquina. Pintó saque de esquina López de la Fuente. Veremos la jugada repetida. Le están reclamando el penalti. Ahí lo vemos Joaquín. No hay penalti. Lo vemos claro. Caen toda clase de objetos en el área de El Sevilla. El público del Bernabéu se enfada. Pero no hubo penalti. Lo hemos visto claro. La entrada de Rami fue limpia. Tocó el balón. Y López de la Fuente estuvo valiente. Y acertado. Va a sacar de esquina el Real Madrid. Roberto Carlos. Muy cortito. La pelota la controla Almeida dentro de su área. Sale jugando para Prosineski. Ahora no hay nadie que pueda recoger el envío de Robert Prosineski. No dio tiempo al... Está deshecho el Sevilla. Está deshecho. Pero no en esta segunda mitad. Ese fue el 2-1 quien deshizo el Sevilla. Había sido Ritter el que había peleado ese pelotazo. El Madrid para Fernando Hierro. Juega con C. Roberto. Deja de nuevo para Hierro. Va a cambiar el juego para Raúl. Que se ha venido a la derecha. Controla Raúl. Va a encargar en el 1-1. Se va hacia la línea de fondo. Ha dejado sentado su marcador. Apura. Va a buscar el centro. Pase de la muerte. Ha tocado Ramis. El rechace para Manolo Sanchis. Puede existir en el centro. Se apuró. Sácala. El saque de esquina. Manolo Sanchis. Y ahí vemos de nuevo como efectivamente la pelota cambia de trayectoria. Pero sin duda todavía era más clara la toma anterior. Es la que se veía Ramis sacar el balón fuera del alcance de Peña Millatores. Va a sacar de esquina ahora en corto Roberto Carlos. Y vuelve la pelota Guti. Se va hacia la frontal Roberto Carlos. Mete el paso desde ahí al segundo palo. Salta más que nadie Ramis. Consigue despejar. Busca la pelota Fernando Hierro. La va a dejar salir. Saque de banda para el Madrid. Viene a pedirte Roberto. Recupera la pelota sobre la frontal del área. Pero controla mal. Juega Ritter. Saca la pelota desde atrás. El Sevilla. Pero recupera Rafael Alcorta. Puedo ya para Manolo Sanchis. El Sevilla está verdaderamente tocado. Juega Guti. Ahora el peso del partido. El dueño es el Madrid. Guti buen envío. Millatores que puede llegar. Se ha dejado caer. El balón es del Sevilla. Y López de la Puente. Así se lo concede a un dube. A mí me dio toda la impresión de que se dejaba caer. Joaquín. La pelota para los blancos. Fernando Hierro con Alcorta. Ya ha quedado Salva como único delantero ya. Cinco defensores. Cuatro mediocampistas. José Maris se incorpora a la media. Y están mirando el banquillo Salva. Como decir. ¿Esto qué es? Es que necesita. Atención a Raúl. Que juega para Sedo. En buena posición. Disparo fuera. Esto lo que está haciendo Sevilla ahora mismo es ceder terreno, ceder balón y ceder los puntos. No se puede ceder con esta alineación que tienen sobre el campo. Yo he entendido hoy el linier que no quiso jugar en el jugador que venía del Real Madrid. Pero venía en dirección a la pelota. Es evidente. Está cayendo de todo a Juan Carlos un día. Además se protestan porque retira los objetos. Lo cual ya es absolutamente increíble. Toca Fernando Hierro hacia atrás. Roberto Carlos que despeja. Busca Guti. Salta Velasco. La pelota todavía no tiene dueño. Se ha anticipado bien Ibi Chamillatovic. Llega Maralo Sanchis. Baja para Sedo. Controla el medio campo. Clarence Sedo. Pierde ante Almeida. Se lleva la pelota a Prosineski. Lucha con Guti. Al final Prosineski consigue sacar para Ritter. Se abre por la banda José Mari. Recibe a José Mari. Va a encarar a Roberto Carlos. Devuelve para Ritter. Le persigue a C. Roberto. Ahí sigue Ritter. Intenta meter el centro. Y la pelota termina en saque de esquina. Tocó C. Roberto. Córner para el Sevilla. No quiero poner el pesado, pero José Mari hace todo bien. Todo bien. Diez córner lanzado del Real Madrid. Séptimo del Sevilla. Va a ser Prosineski el que bote el lanzamiento de esquina. Coloca la pelota del Croata. Va a golpear Robert Prosineski. El balón al punto de penalti. Atención al salto ahí. Finalmente fue Ibnich el que tocó a la pelota, pero... Su remate se fue muy desviado de la puerta de Bodo Illner. Rando, Redondo y Ramis. Bujoncito de Redondo. Saca Bodo Illner. Toca de cabeza Ibnich. Controla la pelota para el Madrid. El corta. Juega para Cerroberto. Corre por la banda Roberto Carlos. Sigue Cerroberto. Mete la pelota para Roberto Carlos. Hay ventaja para Prieto. Deja pasar un juez. Será saque de puerta. Roberto Carlos que terminó llevándose por delante a Prieto. En un exceso de fogosidad. Bueno, más que nada es que también se había tirado Prieto un poco para proteger la pelota. Cuando va a sacar a Juan Carlos Onzué. Ha mandado a cambiar Fabio Capello a Guti y a Cerroberto de bandas. Guti ahora por la izquierda. Cerroberto por la derecha cuando hay falta del Real Madrid. Y el balón es del Sevilla. No sé qué ha pretendido Capello. Y evidentemente detrás de sus razones con el cambio de Roberto con Guti y de laterales. ¿Cuándo va a haber cambio en el Sevilla, Juan Carlos? Sí. El segundo cambio en el Sevilla se va a retirar Oulida. El jugador número 12 va a entrar con el 29, Luque Segundo. Entra Luque Segundo. Otro joven jugador del Sevilla. Y está ordenando a Juan Carlos Capello el cambio. Digo que no le terminó de coger en primera instancia porque Cerroberto, que es un hombre extremadamente vertical, terminaba midiéndose con Prieto. Que en principio es mejor par para medirse en velocidad que Velasco, que es un hombre más rápido que Prieto. Pues sí. Pero, por alguna otra razón tendrá evidentemente Capello. Juega Ritter. No va a llegar Almeida. El balón es para el Madrid. Ha sacado con potencia Roberto Carlos. Sí, como con el pie. El balón para el Sevilla lo controla Ramis. Ramis juega con Almeida. Aguanta ante Redondo. Se puede llevar la pelota a Redondo. El último en tocar por Almeida. El balón es el Madrid. Ha sacado ya Guti para Clarence 2. Cedo juega para Fernando Hierro que se incorpora. Ya está el Sevilla encerrado. El balón para Cerroberto. Cerroberto puede buscar el perfil para su disparo. Intenta entrar. Puede caer. Hay falta. Falta ahora creo que Clara de Almeida. Pues ya no existe el centro campo del Sevilla. Ha desaparecido totalmente porque se echa tan atrás y mete en la zaga. La zaga se acaba formándose por siete jugadores casi. A lo mejor es esto lo que estaba buscando. Que Roberto tirara las diagonales para su mejor perfil en el disparo. Y que ensayara hacia la puerta de Juan Carlos Untubé. Ahora el que va a ensayar el disparo es Fernando Hierro. Que ha montado sus galones ante Roberto Carlos para decir que ahora le toca a él. Cedo Roberto Carlos cerca de la pelota. Roberto Carlos que quiere participar aunque solo sea para parar la pelota. Pero creo que va a adelantar Fernando Hierro. Hay un hombre del Sevilla-Almeida que está adelantado fuera de la barrera. Marcando a Raúl pero no debe estar ahí. Y vamos a ver cómo soluciona el lanzamiento al Real Madrid. Fernando Hierro disparó. Paró Untubé con problemas pero paró. Ha sacado un zube para Prozineski. Ya se la ha echado encima al Madrid. Toca Sanchís. Saque de mal. Creo que ha sido Sanchís. A Roces entre Almeida y Raúl. Roces entre Almeida y Raúl. Mientras el balón sigue el juego. Manolo Sanchís. Apura hasta la línea de fondo. El recorte del madridista. Deja para hacer Roberto. Juega para Clarencedor que llega desde atrás. Bien. Se ha recuperado perfectamente Ibi. Y no era fácil porque Ibi salía. Y Sanchís. Y Sanchís entraba. Y sigue habiendo problemillas ahí con Raúl. Entra a interceder. López de la Fuente. Raúl entre cuatro. Raúl se va hacia el primer palo. Sigue la charla Almeida. Raúl no hace amigos en el campo. Va a sacar desde la banda. Desde la esquina. Roberto Carlos. Tocó este Roberto. A la frontal Robert Prosineski. Se dejó madrugar. Tocó Fernando Redondo. Despejó Ibi. Puede montar un contragolpe. Atención que está en buena posición. Ahí se metió. Se metió inocentemente Luque por precipitación en una posición incorrecta. ¿No lo necesitaba, Michael? No, no lo necesitaba. Tenía todo el espacio del mundo. Está un poco de inocencia ahí. Un grave error. Atención ahora que el Sevilla lo intenta de nuevo. La pelota que llega salva en buena posición ante el corto. Disparó para Hugo Doilne. Y estas ocasiones que se les van al Sevilla son muy graves. Porque previsiblemente el Madrid va a tener más que el Sevilla. Con la ovación prácticamente ha habido otro gol. Ha habido otro gol. Y por lo que está gritando debe ser en Torrilla. Dentro del Valladolid. 3 a 1 el Barça. Capelo sigue dando órdenes. El Barça lo tiene muy crudo en Torrilla. Cuando se produce un cambio en el conjunto hispalense, Juan Carlos. Sí, el tercer cambio se retira Almeida. El jugador que estaba teniendo problemas con Raúl. Y va a salir Rafa Paz. Ahí, seguimos viendo. Ahora la ovación es para el anuncio del marcador electrónico del Bernabéu. Del tercer gol del Valladolid. Gol de Víctor. Frente al Barcelona. El Sevilla puso en el cerno de juego a Rafa Paz. Sustituyendo a Almeida. Ha perdido a los dos hombres que le llevaban. A Sartas y Almeida. Pues sí. Lo que falta ya es quitar a Corsonecki. Pero yo creo que a todo esto, Carlos, es cuestión de tiempo hasta que caiga el tercero. Y esa es la pinta que estaba ofreciendo toda esa segunda mitad. Yo creo que iba al vestuario ese día muy, muy herido. Atención a Seder que parece que va a ensayar desde ahí el disparo. Se va desviado. Sin peligro para la puerta. Pero según el lineare ha sido un saque de puerta. Cuando vemos ahí el remate anterior de Fernando Hierro. Que puso en serios problemas a Juan Carlos XI. Malón a 115 kilómetros por hora. Cuando hay cartulina amarilla. Creo que a Roberto Carlos por protestar. Por empujar. Sí, le llegó a tocar el árbitro. Venía a 20 metros corriendo para discutir con el árbitro. Y al llegar al árbitro, pues, le empujó. Fabio Capello está regañando a Roberto Carlos. Desde el lateral. Ahí vamos a ver. La sonrisa. No pierde la fuente, no pierde la sonrisa, eh, Joaquín. Es un hombre resueño y mantiene... Está manteniendo... Manteniéndose bien en un partido que tiene alta tensión. Deja pasar Rami. Se equivoca. El balón para Millatovic. Millatovic que mete el pase. El segundo palo puede llegar. Cero Roberto despejó, Rami. Toca de cabeza a Fernando Redondo. Juega para Guti. Guti lucha con Rafa Paz. Se lleva la pelota al madridista. Va a abrir a la banda para Raúl. Ahí hay peligro. Raúl controla el recorte. Se va hacia adentro. Pero despeja la pelota. Nuke ayudando en defensa. El balón para el Real Madrid. Roberto Carlos Sedor. Continúa Sedor. Se va de Prosineski. Intenta meter para hacer Roberto. Ha cortado Ibi. Saca para Prosineski. Le lleva la pelota bien Prosineski. Pero le mete un pase comprometido a su compañero Luque. El rechace para Salva que está fuera de juego. Se inhibió. Y el balón es para el Madrid. Bodo Illner juega para Fernando Hierro. 31 minutos de la segunda parte. Empate a dos en el Bernabéu. Largo el envío de Rafa Alcorta. Salen Tue. A la frontal atrapa el balón. Corría por ella a Miyatovi. Se ha sacado un Tue. Corta Roberto Carlos. El balón de Buti. Buti se va bien. Roberto Carlos que llega. Se ha ido de Ritter. Puede poner el centro. Primero el recorte. Segundo recorte. Ahí se entierra el mismo. Va a llegar a la línea de fondo. La pelota termina en torne. Quizá le sobró el segundo recorte a Roberto Carlos. Ya había ganado el juego con el primero. Pero sacó algo positivo para el Madrid. Un saque de esquina. Raúl lucha con Velasco para encontrar la posición. Ahí va Roberto Carlos al centro. Primer palo. Ha despejado la pelota a Salva. Pierde el balón Ritter. Lo recupera para el Madrid Guti. Juega con Roberto Carlos. Va a encarar al danés. Tiene el apoyo de Guti. Vamos a ver Roberto Carlos qué decide hacer al final de entregarse a Sevilla. Pues Roberto Carlos ha invitado a Guti que se mete fuera del juego. Ponte ahí. Ponte ahí. Y encima le regaña. Roberto Carlos coge el balón. Ponte ahí. Ponte ahí. Entonces el último que hizo. Y luego cuando le mandó. Roberto Carlos perdona estaba un poquito para allá en estos instantes. Porque fíjense dónde se ha quedado. Se ha quedado ahí discutiendo con el portero. Ponte ahí fuera del juego chaval. Que te da el balón. Ahora se ha quedado Roberto Carlos de delantero ya. Para terminar de liar la madeja. Intenta redondo. Oye. Cubrir precisamente la espalda de Roberto Carlos. El balón se fue desviado. Sigue Roberto Carlos de delantero. El balón para el Sevilla. Saque de banda. 33 minutos de la segunda parte. El Sevilla comienza a ver. Su tabla de salvación está en dejar que el tiempo pase. Fernando Hierro luchando con Salva. El balón suelto. Hay falta de él. El Sevilla. Falta de Salva. No es que salió del descanso. Salió al segundo mitad ya muy armado. Muy tocado. La intención al segundo mitad no ha sido nada parecido a la primera mitad. Juega la pelota redondo. Entrega el balón para Rafael Alcorta. Alcorta sigue. Juega para Millato. Intenta irse para Raúl. Raúl no va a llegar. Va a salir un Jue. Todo fue bueno. Pero Juega estuvo listísimo para cortar ese envío de Pella Millato. Va a sacar Malau Sanchis desde el lateral. Envío para hacer Roberto. Se puede ir. Va a ganar la acción a Velasco. Continúa a hacer Roberto. Yo creo que le pudo pitar falta. Ahora la pinta de Prosineski. Al ver que no conseguía ventaja de Roberto. Pudo pitar la falta de Aupes de la Fuente. Luego la terminó haciendo Robert Prosineski. Falta que va a votar Fernando Hierro para el Madrid. Después de la Fuente cuenta los pasos de la manera que ahora deja la FIFA a los árbitros. Es decir, atrás. Van a retrasar la barrera. La falta es peligrosa. Fernando Hierro la va a votar todo el Madrid en el área. El balón va hacia atrás para Roberto Carlos. Enseña el disparo. Fuera. Plano pero desviado a la izquierda de la portería de Unzué. Todo lo que estamos viendo ahora es producto del gol en el minuto 47 de la primera mitad del 2-1. Todo. La actitud del Real Madrid. La actitud del Sevilla. La actitud de la gente. Va a sacar Unzué. Vamos a Capelo animado. Porque cree que puede llegar la victoria. Minuto 34. El Madrid lo sigue intentando. El Sevilla. Atención que puede tener sus cartuchos. Ha tocado la pelota ahí. Manolo Sánchez enviando el balón a córner. Salvando la situación comprometida porque llegaba a salva con peligro después del toque de Luque. Bueno, esto es una de las mejores oportunidades. Y atención que este resultado todavía le redondea la tarde al Real Madrid. Zaragoza empata de penalti por mediación de Aragón en el campo del Betis. Pues ya este córner. De lo que podría haber sido una tarde catastrófica de momento al Madrid se le está arreglando seriamente. Mantiene la diferencia con el Betis y estaría ganando un punto frente al Barcelona tal como está la cosa ahora. El Sevilla saca el correr. Muy cerrado sale Bodo Ine. Atrapó la pelota Bodo Ine. Espera que sus jugadores salgan hacia arriba. El empate ya del Real Madrid es un buen resultado. Y la victoria no te digo ya. Ah, ya. Eso es casi Liga. La victoria evidentemente podría ser casi la Liga. Podría situar la ventaja con respecto al Barcelona en 10 puntos. Cuando está jugando ahí Roberto Carlos. Entrega la pelota para Guti. Guti juega para Sedor. Sedor se puede ir desprieto. Va a cortar Ritter. Intenta llegar Prosineski. Lo consigue. No se le va el balón. Roberto Carlos no llega. Sigue el Sevilla Rafa Paz. Guti se va. Mete la pierna Guti pero Rafa Paz recupera. Sedor no llega. Toca Ritter. Ahora recoge el rechace Roberto Carlos. El balón para Millatovi. Raúl de delantero. Millatovi que encara con no. Espacio ahora a Ramis. Abre la pelota para Sedor. Le sale Ritter al paso. Guti se incorpora. Sedor aguanta el balón. Deja para Redondo. Viene abriéndose por la banda Sanchís. En el centro de la media Luna Millatovi. Viene a buscarla en corto Raúl. Sigue Sanchís con Sedor. Toca para Raúl. Puede llegar. Va a llegar a posición para el centro. Lo intenta y es córner. Tocó la pelota Velasco. Ibici. Saque de esquina para el Madrid. 36 minutos de la segunda parte. Empate a dos en el Bernabéu. Y lo curioso del caso es que en estos instantes no es mal resultado para el Madrid como va la jornada. Empata el Betis en casa con el Zaragoza. Pierde el Barcelona 3-1 en Valladolid. Va a sacar Roberto Carlos. De Roberto finalmente. Sacó el balón. Salva, despejó. Saque de banda para el Real Madrid. Y va a ser Roberto Carlos el que convierta el lanzamiento de saque de banda. Seguro que en un córner. Porque si tiene fuerza, además con lo hiperactivo que está hoy, el derbi va a poner la pelota en el área chica. Ahí está el lanzamiento de Roberto Carlos. Llega Fernando Hierro. La pelota termina en saque de esquina. Tocó el balón. Ibic saque de esquina para el Madrid. Y el Hércules le amarga todavía un poquito más al Sevilla. 2-0 frente al Tenerife. Gol de Paquito. Va a sacarte Roberto de nuevo. Ahora no, Roberto Carlos. De Roberto es el que peina segundo palo. Fernando Hierro. Gol del Madrid. Fernando Hierro. Probablemente le acaba de dar. La Liga al Madrid. Gol de Fernando Hierro. Sacó Roberto Carlos. Peinó la pelota en el primer palo de Roberto. Y el capitán blanco metió el balón con un tué dentro de la portería. No llevó a sacar la pelota a un tué. Cuando lo consiguió estaba dentro de su puerta. Es un gol que puede valer una liga. Ha sido cuestión de tiempo desde que salieron los 22 jugadores del vestuario para la segunda mitad. La actitud del Real Madrid al salir en esa segunda mitad. La actitud del Sevilla ha sido cuestión de tiempo. Pienso que el mismo Sevilla no ha tenido fe al salir en esa segunda mitad. Se ha echado para atrás. Ha colaborado el Sevilla en esta remontada del Madrid. Ha cedido el terreno. Ha cedido el balón. Y ya han cedido tres puntos que tenía. Iba ganando 2-0 el Sevilla. Y el Madrid gana ahora 3-2. Por el camino Julián Rubio cambió a Sartas y a Almeida. Aunque ahora el Sevilla lo intenta. De nuevo ha caído Velasco. Pero aunque lo consiga. Realmente ha dejado buena parte del partido de esta segunda parte. El Sevilla en manos del Real Madrid. Sabiendo que el Madrid va a ir con todo hacia la portería de un juez. 39 minutos. 6 para que termine el partido. La responsabilidad para el Sevilla ahora las botas de Prosineski. El Sevilla si pierde hoy tampoco le está diendo nada bien los resultados del resto de los partidos. Así que se va a meter todavía más en el pozo negro en el que ya está. Robert Prosineski lo va a intentar desde el lanzamiento de golpe franco. Bodo Inder en los palos. Disparo de Prosineski. Paró Bodo Inder. Lo quedó bien Prosineski pero Bodo Inder lo hizo parecer que fue una excepción. Y ahí vimos el gol del Real Madrid. El tercero gol de Fernando Hierro. Es un gran cabezazo hacia el suelo. Haciéndolo botar casi en la línea. Tentó sorprender ahí como pudo Rafa Paz pero la pelota se va a ir fuera del terreno. Sacará de puerta al Madrid. Y además está demostrando en toda esta temporada que es un experto en manejar los partidos cuando tiene ventaja mínima en el marcador. Así que en los cinco minutos que quedan, más lo que descuente López de la Fuente, probablemente se juegue bien poco aquí en el Bernabéu. Bodo Inder que tarda en sacar. Lo hace hacia el círculo central. Al salto C. Roberto. Salta más Velasco. Llega Fernando Hierro. Cae ante Salva y espalda. El balón del Madrid. Hierro pide calma. Pasarán segundos antes de que la pelota esté en juego. Amaga para un lado. Fernando Hierro. Ahora pega largo el balón hacia la esquina. Ahí va a saltar Millatovis. Intenta llegar el Montenegrino. Puede evitar que la pelota salga. Lo consigue sobre la esquina. Pero se le ha ido el balón por donde no quería. Por la línea de fondo. Con lo que el Sevilla sacará de puerta. Las emociones se reflejan en la cara de Lorenzo Sanz. Que ha pasado una angustia tremenda durante buena parte del partido. Y ahora es un sonriente fumador de puros. Ha tocado como ha podido ahí José Mari. Salta Salva. Toca Fernando Redondo de cabeza. Le van a dejar a Millatovis. Puede haber falta de pleto. Rafa Paz toca. Es Ramis el que despeja. Al salto José Mari junto hace Roberto Carlos. Toca la pelota al brasileño. Puede llegar por Sinesky que controla. Llega Fernando Redondo desde atrás. Toca lo justo para que el balón llegue a Hierro. Hierro aguanta. Sale jugando. Tocando desde atrás. Acompaña la pelota. Juega en corto. Pero demasiado para el compañero Millatovis. Sin embargo Hierro se recupera. Mete un balón y es bueno para Guti. Raúl viene por el medio del marcado. Guti apura hasta la línea de fondo. Ahora mete el pase Raúl. Sacuntúe. No llega de la cabeza de Roberto. Oportunidad para el cuarto del Madrid. Sacó bien Untúe. Se duerme Rafa Paz. Pierde la pelota ante Guti que le pone sangre. El balón es para Redondo que abre para Raúl. El Madrid se sabe campeón. El balón iba hacia Sedo. Paró Juan Carlos Untúe. 42 minutos. Ahí intenta controlar la pelota José Mari. Vaya estrepitosamente. Roberto Carlos despeja. Entrega la pelota a Hierro para Millatovis. El balón es de Guti. El balón lo entrega para Roberto Carlos. Juega en corto el Madrid. Echa la pelota tras Guti. El tiempo pasa para el Madrid. Ahora después de tanto tiempo pasando en contra. Ahora los segundos caen a su favor. El balón para Redondo. Juega con Clarencedor. Abre pero demasiado para Sanchís. Que no está para esos trotes. Llega para Juari. El balón a saque de banda. Es favorable al Sevilla. Es como el juicio del Real Madrid. Estar tres puntos. Tres minutos de ganar la liga. Es que esta noche puede realmente tomar el paso más significativo. Y no solamente por la distancia de puntos. Sino haber remontado un 3-2. Que te sientes blindado. Te sientes con diez puntos de ventaja. Has remontado un 2-0 en contra. Es que deben sentirse blindado contra cualquier circunstancia. Es redondo el que le ha robado la pelota a Luque. La entrega Rafa Alcorta. Sale jugando regatea José Mari. Se va por dentro. Y ir hacia el callejón del 10. Pero se cara. Ha cortado el balón. Y se lo entrega atrás. A Fernando Hierro que juega con Clarencedor. Sevilla solo depende de... Quizás de un minuto de suerte. Pero no está sobre el terna de juego. Con posibilidades de ganar el partido. Ni siquiera de empatarlo. 43 minutos. Roberto Carlos. Le entrega la pelota a Guti. Y el Madrid deja que el tiempo pase. Roberto Carlos. Alcorta. Puede recuperar el Sevilla con peligro. Pero ha pitado falta López de la Fuente. Y es favorable al Real Madrid. En la entrada de Salva. Rafa Alcorta. El enfado de Fabio Capello. Porque está rifando la pelota atrás. Está pidiendo nervio. Fabio Capello. Que cuando que ve el balón en su campo ya tiembla. Ahí vemos un gol que vale una liga. El del capitán Fernando Hierro. Y como lo recibió Fabio Capello. Después de tantas tensiones. No dejó que traspasaran las emociones de su interior a su exterior. Se quedó como una estatua de sal. El gol de Fernando Hierro fue el 3-2. Pero para mí el gol del partido era ese dos. Aquí el gol en el minuto 46 y medio. Casi 47 de la primera parte. Fuera de juego de Raúl. No lo vio el asistente. No lo vio López de la Fuente. No lo vio Prieto. Y no lo vio Prieto. Llegó el primer gol del Madrid. Con eso le dio ánimos a un equipo que puede ganar la liga en el día de hoy. Se puede ir de este partido con 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Falta de 8 jornadas para la finalización del campeonato. El balón es del Madrid de nuevo. Fernando Hierro. Vamos a llegar al 45. Abre la pelota para Manolo Sanchís. Viene de embarcarse de Pecha Villatois. El balón se queda corto. Lo despeja Ibis. Juega para Prosineski. El Sevilla todavía puede creer un poquito en sí mismo. Viene con 5 para el ataque. Ha jugado Luque. Pero corta Fernando Hierro. La pelota para Clarence Edor. Terminó el partido en Torrilla. El Barcelona ha perdido por 3-1. El Madrid tiene la liga en su bolsillo. Juega el Madrid. Las pelotas para Edor. Dentro del área. El recorte que bien se ha ido de Rami. Y mete para el tercero al cuarto de Pecha Villatois. Genialidad absoluta de Clarence Edor. Se cambió el balón de pierna para el regate. El pase de la muerte es el cuarto del Madrid. Pecha Villatois. Lo merece Pecha. Lo publica el campeonato para los blancos. Ya casi lo tienen en las manos. Tendría que pasar un recatombe para que esta liga de esfuerzo, esta jornada, se le escape al Madrid. Cuando todo iba mal en la primera mitad, Pecha Villatois dando la cara siempre. Trabajaba muy bien para equipo aguantando balones. Y fue el único jugador que creó problemas para Sevilla en la primera mitad. Y todo ese esfuerzo que he hecho ha sido ya premiado con el cuarto gol. Son las emociones del fútbol condensadas en muy pocos minutos. Las vivimos el domingo en ese partido en el Calderón en el que el Barça de nuevo fue grande y venció aplastantemente al Atlético de Madrid. Hoy con un Madrid que ha conseguido remontar un partido que parecía ser imposible para ellos. Con todo en contra, con el Barça marcando en torrilla en el primer minuto. Con el Sevilla adelantándose 0-2. Pero el fútbol es esto. Son muchas cosas juntas en muy pocos minutos. Muchas emociones que cambian en tan solo 90 de un partido. El balón es del Madrid que tiene la victoria asegurada y casi el campeonato. El balón vuela largo hacia la cabeza de Clarencedon. Ha tocado Ibis. Sale jugando desde atrás. Ramis. Se va la pelota por la banda. Y es favorable al Sevilla. Vemos de nuevo la genialidad de Clarencedon. Que le brindó, le dejó el gol para empujar la pella a Miljatovic. Para marcar el cuarto. Ha tocado Sanchís. Llega Fernando Hierro que gana Salva. Toca Rafa Alcorta. Juega con Redondo. Espera Rafa Paz que no termina de entrar al argentino. Se da la vuelta y qué reverso. Se ha ido muy bien ante Roberto. Además se puede haber hecho daño a Velasco. Falta de Luque. Falta de Luque, cartulina. Y balón para el Madrid. 47 y medio. Y al partido le queda poco menos que un suspiro. Cuando vemos de nuevo el cuarto gol que es una obra de Clarencedon. ¿Cómo puede un equipo, como se veía en la primera mitad que hizo todo bien, poder hacer en la segunda mitad todo malo? Rubio hacía una declaración de intenciones al micrófono de Juan Carlos Nieto en el descanso. Había pensado en atacar, pero él fue casi el primero en que se dejó influir por el ambiente y quitó a Sartas del terreno de juego. Y a partir de ahí el Madrid fue el dueño del partido. Terminó el partido en el Villamarín con empate del Betis. Termina el partido en el Bernabéu con un Madrid Juan Carlos Nieto que es ya casi campeón. Bueno, se retira el Real Madrid. Muy satisfecho con esos cuatro goles. Roberto, bueno, 10 puntos con el Barça. ¿Cómo iba la jornada? Se había puesto el Barcelona a cuatro puntos. Ahora está a diez. Casi la liga para vosotros. Y además la moral de levantar un 0-2 y de lo mal que estaba poniendo la jornada. Es importante saber que no somos mejores que ninguno aquí. Cuando se pierde de 0-2 debe tener un poco más de motivación, un poco más de concentración y conseguir revertir un placar que no era importante para nosotros. De acuerdo. Gracias. Se retiran también los demás jugadores del Real Madrid. Vamos a intentar en un instante poder hablar con alguno más. Y si a Roberto Carlos se acusa a veces de verborrea, acaba de hacer una declaración de honestidad de futbolista muy importante. Debemos pensar que no somos mejores que nadie es aquí. Y hoy hemos tenido la lección de eso.